Landa, está en pinga todo. Está medio medio, pero está bien, está bien. ¿Qué canción tú sabes, Landa? La 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 la, me dice que le encanta mucho él. La la la, ella le gusta que le haga él. La 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 la, y me pide que le haga él. La 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 la, ella se pone de espalda. La 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 la, me dice que le encanta mucho él. La la la, poniéndolo también, ¿cuánto dice que es más malo? Martinelli, Varela, estaba el toro. Este de ahora, ¿cómo es este? Nito. Y Mireia, ¿cuál fue el peor para ti? Nito. Nito, ¿es el peor? Pues, estoy diciendo muy, muy.